¿Qué medidas va a adoptar la Junta de Castilla y León para rejuvenecer las plantillas de profesorado de nuestras universidades públicas? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Con la venida, señora presidenta. Señoría, efectivamente tenemos en nuestro país, en Castilla y León, un problema de envejecimiento de las plantillas universitarias. Como sabe, en España el 51% de los profesores PDI tienen más de 50 años. En Castilla y León oscila desde el 47% en Burgos a la plantilla más envejecida que es la de Salamanca, nada menos con un 59% de profesores PDI por encima de los 50 años. Es un problema importante que tenemos que dar solución. Como sabe, fundamentalmente una solución estatal, sin desconocer el papel que podamos tener tanto de la comunidad autónoma como de las propias universidades en virtud de su autonomía universitaria. Para un turno de réplica, el señor Pablo Romo. Gracias, presidenta. Señor consejero, queremos creer que a usted le eligieron para algo más que para constatar la realidad. Porque, mire, eso lo oímos en un diario de lo más importante de Castilla y León hace 15 días. Una cuarta parte de los profesores universitarios se jubilará en 10 años. Es la sexta comunidad con la plantilla más envejecida. Hay 446 docentes con más de 65 años. La tasa de reposición ha dificultado la entrada de jóvenes. Solo el 8% tiene menos de 35 años. Lo decía usted, en la Universidad de Salamanca en los próximos cinco años se jubilará el 20% del profesorado. Pero, mire, esto, si había referencia a esta noticia, no lo generó el Espíritu Santo. Lo han generado las políticas del Partido Popular. Partido al que parece que ahora usted apoya, él sí le apoya a usted. Porque ha traído recortes y una tasa de reposición absolutamente increíble. Contaba la tasa de reposición hasta la promoción del profesorado. Frente a esto puede usted constatar la realidad. Nosotros, que encima estamos en la oposición, lo que vamos a hacer es hacerle propuestas. Tres, muy claras. La primera, se requiere un plan para estabilizar y promocionar el profesorado universitario a tiempo completo. Este plan requiere dos cosas. Financiación justa y que no haya filibusterismo, señor Rey. Todavía resuenan en estas Cortes su expresión de que no se había perdido profesorado en nuestras universidades públicas. Miren los datos. Año 2011-2012 había 6.398 profesores en las universidades públicas en centros propios. En el 2016-2017, 6.126. Se han perdido. Pero si entramos en la letra pequeña todavía es más grave. Aquel año había 3.444 funcionarios. Ahora hay 3.010. Y en el 2011-2012 había 2.933 contratados. Ahora hay 3.104. Se ha perdido casi el 13% del profesorado funcionario. Y se ha aumentado el contratado precario. ¿Sabe lo que ha pasado? Igual que nosotros. Donde había un catedrático recitular. Ahora hay 3 profesores asociados de 3 horas que entre los 3 cobran poco más de 1.000 euros. Y eso deteriora desgraciadamente la calidad de nuestra educación superior. Segunda propuesta. Hay que empezar a apoyar a quienes hacen sus tesis para que a la larga, después de una carrera duda, puedan ser algún día profesores universitarios. Las bases no lo permiten. Se lo hemos planteado. Dupliquen los contratos predoctorales en la resolución de la convocatoria que está ahora mismo pendiente. Tercera propuesta. Hagamos un plan autonómico de contratados postdoctorales. Al margen de las áreas del RIS 3, porque esas que dejan muchas de nuestras áreas de conocimiento fuera. Fíjese, en el año 2014, en Castilla y León, hubo cuatro contratados postdoctorales entre Ramones y Cajales y Juan de la Cierva. Al lado, en Asturias, mucho más pequeño, cinco. O en Galicia, veintidós. Es necesario que recuperemos el talento emigrado. ¿Hay recursos? Sí, los socialistas lo hemos conseguido dentro del plan de promoción industrial. Acabo, señor consejero. Son tres propuestas claras. El lunes pasado le dimos la medalla de la Universidad de Salamanca. Está muy bien. Es de justeza. Pero mucho mejor para nuestras universidades es que estabilicemos el profesorado, apoyemos a los jóvenes investigadores y podamos recuperar a los que emigraron. Eso es lo mínimo que podemos hacer entre todos. Muy bien. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Educación. Señoría, como usted no ignora la problemática, ojalá con esas tres medidas pudiéramos hacer algo significativo. Usted sabe que la comunidad autónoma no puede crear tipos contractuales en la universidad, que esto es normativa estatal. Por tanto, hace falta un pacto de Estado por la universidad. Yo le oigo, usted me conmueve, usted me convence, pero hoy mismo el líder de su partido, Pedro Sánchez, se ha bajado del pacto educativo en Castilla y León. Bueno, en España, alegando, sí, dinero, no sé qué, lo cual no es verdad porque estábamos todavía en la fase previa de la negociación y se había ofrecido mucho dinero. Pero, de momento, se ha apeado. O sea, sus acciones, perdónenme, no me dejan, no la suya, la de su líder, no me dejan escuchar sus palabras claramente. En segundo lugar, usted tiene que saber que el problema de la contratación de profesorado, necesitamos ese marco normativo estatal. Lo que nosotros podemos hacer desde la Junta es lo que estamos haciendo. ¿Y sabe lo que estamos haciendo? En dos años hemos duplicado el dinero que digamos a la investigación. De 20 millones hemos pasado a 40 y tantos. Y eso significa que van a contratar nuestras asociadas públicas 224 personas técnicas de apoyo. Que las pre-doc han pasado de ser 66 el año pasado, y muchísimas menos la anterior, a ser 75 este año, por un valor de 5,6 millones. Y además les pagamos el cuarto año. Y que la post-doc hemos pasado a ser 46. Y es verdad que estos no son profesores, pero están en la mejor condición para poder serlo. O sea, realmente lo que necesitamos es ese gran pacto. Yo influí en su día, y me siento orgulloso de ello, para que el Gobierno de la Nación subiera la tasa de reposición de profesorado necesitario al 100%. Debemos suprimir la tasa de reposición. Eso es algo que debemos efectivamente pedir al Gobierno. Debemos pedirlo usted y yo. Lo que no pueden hacer es ustedes predicar y luego no dar absolutamente nada de trigo. No se puede contar con ustedes para un pacto de Estado de verdad. Y la Universidad lo requiere. Es una pena que no estén donde se les necesita. Una pena. Gracias. Gracias. Gracias.